Yeah, se va reando bien loco, pero no veas tanto loco, yeah Pompando perdido ya no se ni en donde vivo Por tanto que quemo ya no se lo que respiro Y es que en el callejón siempre andamos bien activos Y sacan ese blon mar y ya se viene conmigo Pompando perdido ya no se ni en donde vivo Por tanto que quemo ya no se lo que respiro Y es que en el callejón siempre andamos bien activos Y sacan ese blon mar y ya se viene conmigo Andamos bien prendidos quemándole las patas a satanás Andamos locos en el vuelo y nos vamos a bajar Caminando por la acera bien seco del paladar Bien escuchar pa' lo que me caja voy a Santa Barri fan Y voy de prendo en el blon para andar en avión Somos los mismos zapatos en un pato del pantalón Gapas para el flacón que nos cae al callejón Y hoy andamos bien prendidos al lado del micrófono Pompando perdido ya no se ni en donde vivo Por tanto que quemo ya no se lo que respiro Y es que en el callejón siempre andamos bien activos Si sacan ese blon mar y ya se viene conmigo Pompando perdido ya no se ni en donde vivo Por tanto que quemo ya no se lo que respiro Y es que en el callejón siempre andamos bien activos Si sacan ese blon mar y ya se viene conmigo Tanto que quemo marihuana Al viaje que perdura y me dura varias semanas Prendido siempre sigo y a la verga no me paran La casa ya de humo al chile que está penetrada El pinche avión que ya no baja Ando con marihuana Porja que la cana la dulce aroma a marihuana Yo ando volando bajo yo no necesito alas En la casa del infierno está tocando la sala Era el diablo que decía o puma que la noche la aguda Pompando perdido ya no se ni en donde vivo Por tanto que quemo ya no se lo que respiro Y es que en el callejón siempre andamos bien activos